Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor, solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré